Voy a contarles señores de un chavo que hoy me da risa En sus tiempos juveniles se le presentó conquista Pero por ser inmaduro de sus manos se desliza Viniendo de la normal de Atamatán, Tamaulipas En Galia, en Nuevo León Dice si hubiera una chica de inmediato que pensó Sin abordarla todita En recorrido señores, tu nervio lo engarrotaba Pero llegando a su pueblo, detrás de ella se bajaba Para seguirla después, tu maleta le estorbaba Pasaba de medianoche, bella luna que alumbraba Y el de muy tras de su presa Pero no le hablaba nada Estando cerca de casa Nomás vio que se alejaba Cabiz bajo regreso, donde maleta dejara Lo bueno que él encontró Que a su casa regresaba Todos estaban dormidos Y él que nada lo lograba Esa aventura señores, muy presente le quedó Pero por falta de agallas Y porque el miedo sobró Solo le quedan recuerdos Porque nunca se aventó Ya con esta se despide Le duele y lamenta mucho Que en esta noche especial Alumbrada por la luna Y la presa se le escapa Palabra no sale alguna Cabiz bajo regreso, donde maleta dejara Lo bueno que él encontró Lo bueno que él encontró Que a su casa regresaba Todos estaban dormidos Y él que nada lo lograba Esa aventura señores Muy presente le quedó Pero por falta de agallas Y porque el miedo sobró Solo le quedan recuerdos Porque nunca se aventó Ya con esta se despide Le duele y lamenta mucho Que en esta noche especial Alumbrada por la luna Y la presa se le escapa Palabra no sale alguna Música 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 Gracias por ver el video.